Es un día distinto en la vida de Joseph García. En 12 años, es la primera vez que saldrá de su natal Kepos para conocer la capital y para ver una película en la pantalla grande. Va como una hormiga de una tapa dulce, va contentísimo, súper alegre. Joseph va de camino a la Escuela María Luisa de Casta y en conjunto con otros 70 compañeritos, disfrutará de un día del niño distinto. Han estado demasiado emocionadas, de hecho se despertaron a las 2 de la mañana para alistarse hoy y no sé, todos los días hablan de hoy, todos los días están emocionadas. A ellos se unieron los cuatrillizos días que alegremente se montaban al bus para durante 3 horas imaginar cómo sería su día del niño. Me emociona mucho por esta actividad, me gustaría mucho ver una película en Nueva Cinemas. En el bus, se cantaron más de 20 canciones durante todo el viaje. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuuu. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Potí, potí, pata de palo, ojos de vidrio. Y llegó la hora de, para muchos, conocer lo que es una experiencia nueva en sus vidas, acompañados de muchos personajes animados. La verdad es que estuve muy emocionada toda la noche y yo no conocía este lugar, yo pensaba que era otro cine y cuando vine y recién llegué y vi esta cosa, no, no, me enamoré de este lugar. Traer sonrisas, traer alegría, traer hoy un pequeño detalle para ellos que ha sido posible gracias a esos amigos estratégicos, verdad, como lo es el Grupo Repertel y otros actores que también participaron. Un año más logramos un proyecto tan exitoso, el poder dotar a una escuela no solo de una experiencia maravillosa en nuestra casa, en Nueva Cinemas, sino que además la institución sea premiada con muchos regalos de nuestros socios comerciales. La felicidad es, porque la primera vez que vengo, nunca he venido a San José, porque mi mamá nunca me trajo. Pero quise venir para conocer, a ver qué es lo que hacen aquí, para ver el cine y esas cosas. Lo que muchos vemos con normalidad, para otras personas pueden ser experiencias únicas e inolvidables, que con su corazón anhelaban algo que hoy se les cumplió. Por eso, debemos de hacer el bien a los demás, pues al final el corazón lo agradece y podemos marcar la vida de muchas personas. ¡Suscríbete al canal!